Este lunes 16 y martes 17 de febrero, celebremos juntos los carnavales comodorenses. Más de 20 murgas en escena, 5.000 participantes que desplegarán ritmo y color en el centro de la ciudad. A partir de las 15, sumate y formá parte de esta fiesta. Municipalidad de Comodoro Rivadavia, con todos y para todos, Gobierno de Ipierro.